No hay libertad, no hay libertad, la vida ya no es, un pueblo como ayer, la adolescencia esperanza está, y la gran libertad, Él es todo contigo, va, contigo, va, siempre a tu lado en tu camina, en tu camina, todas las tribus podemos luchar. Nosotros tenemos la vida franquita, franquita, con unidad a ustedes, y a los que te gustan y a las que te gustan. Ayúdame hasta llegar, hasta llegar, Tender tu mano al que me dé atrás, al que me dé atrás. Por eso serás, diga mis sueños, el éxito más cada vez dar, ¡Síguelo a él! 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 ¡Síguelo a él!